Manizales, ciudad sede del Acuerdo para la Prosperidad número 62. Un encuentro nacional que en esta ocasión gira en torno al Plan Vive Digital y los elementos del ecosistema digital. Divididos en cinco mesas temáticas, infraestructura, servicios, aplicaciones, usuarios y Vive Digital regional, 3.500 ciudadanos participaron de la discusión a través de una moderna plataforma virtual. Durante la semana previa al encuentro, este sistema en línea sirvió para aportar ideas, presentar propuestas y avances al Plan Nacional Vive Digital. También a través de redes sociales, tuiteros de todo el mundo participaron de la discusión en línea, que en el último día alcanzó los 2.543 trinos. Y de manera presencial, el Recinto del Pensamiento de Manizales fue el epicentro de la discusión, que durante todo el viernes 17 de febrero reunió en una larga e intensa jornada a cientos de expertos en TIC, empresarios, ciudadanos y funcionarios quienes expusieron sus inquietudes sobre el avance en TIC que el país lidera. Hoy Manizales, ciudad visionaria del desarrollo TIC, se convierte en el punto de encuentro de un acuerdo para la prosperidad basado en tecnología. Hoy Manizales, ciudad visionaria del futuro de la ciudad de México.